Que huelen mis queridos confis como estan? Yo soy el chavid y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Call of Duty Ah no perdón, bienvenidos a Call of Duty Y asi es chicos y pues bueno señores el dia de hoy estamos en este juego Que pues bueno ya saben que Call of Duty esta en beta abierta Este gameplay pues bueno ya saben que posiblemente lo esten viendo un poco ya Después de que haya finalizado la beta todavía no lo se Pero pues bueno si es asi vamos a disfrutarlo chicos Y vamos a ver que tal nos va en una partidica Ya saben que he estado utilizando lo que es el M4 Que la verdad el M4 estoy enamorado de esta arma Tanto en los videojuegos como en la vida real Que ya saben que en la vida real tambien me encanta el M4 Y pues bueno vamos a echaros unas partiditas A ver que sale y espero que las disfruten confis Asi de que ameniz Pues bueno chicos creo que estamos en una partida de No se que sea eso de Headquarters La verdad no se que sea esto de Headquarters Pero pues bueno Ok vamos a ver creo que no hay nadie por aqui Madre mia Vale perfecto Vale muerto Muy bien Nos subimos por aqui Nos subimos por aca Ah pero es que creo que por aqui no puedo trepar verdad Si no por aqui no puedo trepar Tiene que ser forzosamente por aqui Vale perfecto Vale muerto el Campy Muerto el Pinky Muerto el Pinky Muerto el Super Pinky Vale que estoy viendo Es que creo que esta arriba Creo que esta arriba el Pinky este O estaba arriba el Pinky este Vale perfecto Acaban de matar precisamente Creo que a un Pinky Que andaba por aqui No se que es eso de Headquarters O Quadders No se como le llamen Vale 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 Madre mia Madre mia Creo que esta en la parte de ahi abajo Vale voy por abajo mejor Porque creo que estamos muy Llenos de people aqui Y creo que hay gente campeando Madre mia Madre mia Creo que tengo que Creo que tengo que aumentarle un poquito el brillo Porque veo muy oscuro de hecho Creo que tengo que aumentarle un poquito el brillo Porque casi no veo A ver Vale pues aqui no hay nadie Creo que estos estan alla por el otro lado Mira creo que hay gente por aqui O deberia de salir Vale perfecto Ahi esta otro Pinky Otro Pinky campeando eh Otro pinche Pinky Vale hay mucho Pinky Mucho Pinky campeando Vean Hay mucho Pinky campeando Que raro we Si aqui ni se les da we Si aqui ni se les da we Si aqui ni se les da Eso de campear la nesta Si aqui ni se les da Si aqui ni se les da esto de campear eh Si aqui ni se les da esto de campear Entonces Pues bueno Me cago en todo we Si aqui ni se les da Si aqui ni se les da campear No lo puedo creer Acabo de escuchar a un we Aqui Y que no era de mi equipo Creo Precisamente Vale Vale Ok 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 Vale Estan aca de este lado Hay unos we Oh 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 Orale perros Oh 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 Le di a uno eh No lo mate No lo mate Pero si le di Vale Perfecto Y parece que vamos ganando Osea Realmente creo Más bien Creo que ellos tienen que defender ¿No? Vale Si hay un we Allá adentro Madre mía Ah Ahí era otro we Pensé que era mi compi Y dije ¿Por qué no le dispara No mames? Vale 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 Madre mía Es que no veo nada Es que no veo nada Men Lo vamos a dejar así Ahí está Perfecto Ok Acabo de ver Acabo de ver un we Ahí correr Míralo Vale 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 Sabía eh Si lo escuché Si lo escuché De hecho si lo escuché Vale Perfecto Que dices we Me tengo que esperar No puedo creerlo We Vale Pues bueno No se como sea este pedo No se como sea este pedo La verdad eh Realmente no se como sea este desmadre Pero Pues bueno Por camper Por fucking camper Perro Por fucking camper Men Vale 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 Estoy intentando Estoy intentando Rotar eh Osea estoy intentando Hacer rotación Para ver si me puedo Topar a alguien Míralos Ah Se me acabaron Las balas we Se me acabaron Las fucking balas We No puedo creer We Ah Shit Bro Vale Creo que no No se si hay alguien Ahí O que pedo Creo que no A ver Vamos por la parte De aquí arriba Vale Lo mas seguro Es de que venga Alguien ahí Vale Parece que no Es que Míralo 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 El we El we El we Está rotando Por toda la parte Míralo Vale Muerto Ok Arrojamos El BB Míralo Todo así Allá De aquel lado Vale 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 Alguien me Disparó De allá Del lado De izquierdo Por la izquierda Hay que hacer Una pequeña Rotación Vale Perfecto Me estoy esperando A curar Vale Ya me curé Uy Que viene Que viene Un tipo Por acá Que viene Un tipo Por aquí Ok Que viene Un tipo Por acá O bueno Andaba Rotando Por acá El tipo Este O sea Andaba Un we Por aquí We De repente Ya no O como Pues creo Que ya No Vale 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 Hay un wey Hay un wey Vale Perfecto Vale 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 Mierda We Que chingados Fue eso Ah Una Claymore Wey Vale Vale La verdad Yo la cagué Wey Yo la cagué Wey A ver Vamos a arrojar De una vez El Predator Arrojemos De una vez El Predator No le di Eh No le di Wey No le di No le di Vale Hay que tener Un poco De cuidado Que están Allí Del otro lado Precisamente Mierda Mierda wey No mames Es que escuché Un wey Allá arriba Escuché Un wey Allá arriba Que estaba Precisamente Allá arriba Por eso dije No mames Espérame Déjame Cubro Déjame Cubro Porque lo acabo De escuchar Y resulta Que estaba Resulta Que había Un pinche Pinky Ok Es que pasó Mierda Mierda wey No mames Vale Perfecto Ya respawneamos Supongo que Respawneamos Cada vez Que así Como que No sé Wey Como que La antena O algo así Wey Ah mira Por ejemplo Ahí están Los siguientes Spawns Están del otro Lado wey No puede ser Wey Estaban del otro Lado Vale Vamos a intentar Llegar otra vez Por allá De aquel lado Obviamente Hay que tener Un poco más De cuidado Madre mía What the fuck Vale Muerto Vale Muerto También ahí El compi Me hizo El super paro Perfecto Arrojamos JV Vale Creo que Hay gente Aquí arriba De hecho Hay gente Aquí arriba Vale Muerto Vamos a arrojar Una granada Ahí Vale Hay que tener Un poco De cuidado Un poco De cuidado Ski Un poco De cuidado Vale Muerto ¿Saben qué? No Güey No mames Que chingados Hay El C4 Men Vale Perfecto Vale Voy a arrojar De una vez Esta madre Vamos a arrojarla De una vez Mira nada más Eso ¿A dónde va Papi? Vale 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 muerto Vale muerto No Shit No lo puedo creer No lo puedo creer Ahora vamos por acá Güey Porque lo más seguro Es de que quieran Saltar ¿Vale? No Güey No Güey No mames Güey Neta La verdad es que todavía Como que todavía No me acostumbro Confis Todavía no me acostumbro A eso de que ¿Cómo se llama? Todavía no me acostumbro A eso de que se me acaban Las balas ¡Madre mía! Todavía no me acostumbro A eso de que se me acaban Las balas Y Deja de disparar Güey O sea todavía no me acostumbro A eso güey De que se me acaben Las balas Y deje de disparar A ver Vamos a ver Escucho gente por aquí Si lo había escuchado Si lo había escuchado Ok Ya los vi Vale Ok Ya está ahí mi compi Vale Pues bueno 28 kills Mamá me se fue 36 kills Madre mía Madre mía Señores La de kills Que te puedes hacer Pero bueno En fin Mis queridos confis Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy Madre mía Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy Mis queridos chicos Que diga Mis queridos confis Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que te haya gustado Y si fue así Ya sabes Un like todo Mira morí 17 veces Y maté 28 Así de que Bueno confis Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pichinalga derecha Yo soy el Chavit Y hasta la próxima Recuerda seguirme En mis redes sociales Aquí abajo Las vas a encontrar En la descripción Del video Y pues bueno Muchísimas gracias Por todo el cariño Por todo el apoyo Y por toda la comprensión Que le das A mi canal A mis gameplays Y sobre todo A este Twinkie De los games Y ya sabes Un like todo Ray Colino Se agradece bastante Arigato gozaimasu Bye 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 Chau